Se viene pelota y el rayo, McQueen, 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 Rayo, 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 todo tuyo, todo tuyo, Humberto, 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 un gol, 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 no señor. Aguirre, al arco, Aguirre, Aguirre. Arco, no pasa nada, eh. Humberto, 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 individual, individual, Humberto. Salve espectacular. El segundo rayo, vi en individual, el centro que ahí está, cuidado, cierre la pizza. El posicionamiento la ha tenido más blanco. Grueso, siga, grueso, tatán, tatán, grueso, muy. Para mí fue penal. Para mí fue penal, eh. Para mí fue penal. Para mí fue penal, eh. Juga muy bien el equipo de blanco. Aguirre, siga, Aguirre, Aguirre, al arco. Humberto, tatán, tatán, Humberto, va al rayo, pégale el rayo, cierra la pizza, gol, 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 de Juventus. Llega para cerrar la pinza. El Pony Ladinex para mandarlo a guardar al fondo de los violines. Como un rayo se mete, Humberto y para... Termina definiendo Jorge Ladines. Levante el cinturón, Aguirre, vamos a abrir el cabezazo. Arrancamos, se los cuento, se los digo, esto. Arranca por la señal del canal del fútbol, el segundo tiempo, el segundo... Blanco, y el centro que va para el chono. Cuidado, allí llegaba, era Wilty, era yo, había el cabezazo. Allí García esperando, aguantándose bien el empate. Cuidado, se está calentando. Y el centro que va, cuidado, al cierre la pinza. ¡Palo! Otacón, Manguera, este es el número 18. En profundidad, Humbertito, todo tuyo. Humberto, 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 querido. Humberto, querido, no, 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 te lo puedo creer. Frente a frente al arquero y termina ganando una vez más el arquero. Estás peleando, permítame luego de esto, se los cuento, cierre la pinza. ¡Pachano! Y no, y este es Grayson, anímese y el centro está, cierre la pinza. Arco, hable, por amor a Dios. Se en barrera, este es Wilter. No te lo puedo creer. Y hubiera sido un poco más preciso. Wilter Ayaví, ¿no? Wilter. Se va o don Wilter Ayaví. No fue el partido de Wilter, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Pelota adentro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Blanco! El compromiso va a caicido. Se arma el contragolpe. Nuevamente Aguirre toca la nomás devolución de primera Aguirre. Aguirre en una baldosa. Aguirre penal, ¿eh? No fue penal, no, no, no. Piscinazo entonces. Wilter Anímex y Blanco Arco. Espectacular Zambrano en esta oportunidad termina.